Los menores de la casa, Emiliano y Cristina Luna, en el otro de la zona del Chilo Plus. Fue motivo, pero por lo menos yo no sé por ahí más cuando salió Pepa y cuando salió Emi que por ahí cuando salió Cristian o Cucho. Pero Cucho con Emi pasó que fue por él, por cómo salió él, porque no lo vi a él también, muy entusiasmado, yo sé como que no me transmitió nada, lo mismo me pasó con Cristian, no. Pero por ahí Emi y Pepa sí, no pasó más desprecio. Bueno, Emiliano y su parraquín finalmente se quedan en uno con el otro.